Bueno amigos, qué placer, estamos con Héctor Luis García, un boxeador que tal vez pensaba que el año había terminado para ti, que no iba a haber ninguna noticia, pero Héctor, qué clase de notición saber que vas a enfrentar a Gerbonta Davis. Cuando te dijeron que ibas a enfrentar a uno de los boxeadores más populares que hay en los últimos tiempos, ¿qué pasó por tu mente? Bueno, de verdad, me sentí muy bien, porque siento que merezco ese tipo de oportunidad, ya que soy un boxeador que vengo de menos a más, y mi carrera viene trascediendo, y ya el mundo me conoce, y esas son las oportunidades que realmente necesito. Ahora Héctor, es increíble, y mucha gente sabe que Héctor Luis García es campeón del mundo, que tuviste una tremenda victoria sobre Gutiérrez aquí en Florida, que has crecido enormemente, sin embargo, ven a Héctor Luis García como el underdog en la pelea contra Gerbonta. Cuando la gente piensa que Gerbonta está en un turn-off fight para la pelea que ya está firmada contra Ryan García, ¿qué sientes de eso? Bueno, ¿qué pasa? Yo realmente no sentí nada, absolutamente nada, porque cada boxeador es diferente, y yo lo que, bueno, te dije que no pensé en nada, pero en realidad, lo que pienso, ah, pero ya él ganó su pelea, ya él ganó, que él tiene una pelea confirmada, y firmada, creo que no, que eso no va a ser posible. Ahora Héctor, y mucha gente que no te conoce piensa, y cuando uno dice turn-off fight, cree que es algo pasajero, un turn-off fight es una pelea que voy a ir a entrenar porque tengo otra cosa. Cuando te escuchas el turn-off fight, ¿qué tú piensas? ¿Qué va a ser un turn-off fight? ¿Qué va a ser esta pelea? Eso es lo que se cataloga de que va a ser una pelea fácil. Como te dije, cada boxeador es diferente, pieza es diferente, cada equipo también de trabajo, porque también el equipo tiene que ser parte de eso, tiene que ver con eso. Si ellos son profesionales, y están aquí en el top, ellos saben, si realmente eso a mí no me afecta, porque puedes que lo hagan psicológicamente, como, ¿me entiendes? Como algo previsto para, para que, para engañar a la gente. Para engañar a la gente, como para que uno caiga. Claro. Oye, Héctor, pero sin duda alguna, tú, como dices, has venido rompiendo, rompiendo, la gente no te daba chance contra Chris Colbert, vimos lo que pasó, la gente veía la pelea muy pareja contra Gutiérrez, vimos lo que pasó, ¿qué tú le dirías a esa gente que, que todavía no crees en el turn-off fight? Bueno, eh, 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 le, le suelto a toda esa persona que, 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 que sí, que, que se puede, que nada es imposible, aquí nada está escrito, aquí todo es posible, y cuando un boxeador como yo, que vengo, eh, tengo toda mi vida en el boxeo, eh, cuando me llega una oportunidad y la aprovecho, no, no, no puede decir que ese peleador perdió, hasta que la, hasta que la campana suene, no puede decir que ese peleador perdió, porque es un peleador de experiencia, eh, muy experimentado, lo que, no me, no me habían dado la oportunidad, porque, porque, no sé. ¿Porque la vía así? No, no, no había, pero cuando me la dieron, dije yo, ya, si, eh, me dieron la oportunidad, entré, para sacarme, va a ser un problema. Ahora, ¿qué, qué opinión? Gerbonta es una caja de sorpresas, es tremendo boxeador, eso no, no vamos a, a mentir a la gente aquí, es tremendo boxeador, un hombre que tiene poder, lo dice contra Santa Cruz, un hombre que, que venció a Mario Barrio, sin embargo, por ejemplo, contra el People Group, como que estaba medio perdido, en peleas con, yo siento que Gerbonta es un gran boxeador que a veces se, se pierde, tiene que estar muy bueno arriba a él, diciéndole cosas para, ¿cómo tú ves a Gerbonta? ¿Cuál es la verdad de Gerbonta? Bueno, la cualidad de Gerbonta para mí son buenas, son buenas, porque, por algo, él es campeón peso por peso, y, sea como sea, sea como, no importa el manejo, él es, él está aquí en el top, eso es lo que me motiva más, y me, y, y, me da más ganas, más deseos de, de pelear con él. Eh, él, él, claro, como necesita, a veces, como todos necesitamos, porque nosotros estamos ahí arriba, a veces cometemos errores, no, no, no vemos, el de afuera, eh, ve más que el de adentro. My brother es una super estrella y es su boxeador, y él, por eso él tiene, él, por eso él lo escucha, por eso él lo escucha, claro. Ahora, Héctor, eh, ¿qué significaría para ti una victoria, de, de, o sea, una victoria sobre Gerbonta rompería tantas cosas, Héctor? Rompería un plan que hay, rompería una historia que hay, eh, el 15 de abril supuestamente va a enfrentar a Ryan García, pero, obviando eso, obviando todo lo que tú vas a romper, si ganas, ¿qué significaría para ti, Héctor? Bueno, para mí significaría mucho, porque, como siempre he dicho, eh, yo soy el peleador, y sé lo que paso durante el campamento, para enfrentar a un rival que también tiene el mismo, el mismo, el mismo deseo, la misma gana, eh, el mismo instinto, y después para toda mi fanaticada, para toda mi República Dominicana, significaría muchísimo, porque sería una noche histórica. Ustedes le dieron una noche histórica ya, en Florida, cuando tú ganaste, cuando Alberto Pueyo ganó también, después Carlos Adams y su campeón, tres campeones tiene la República Dominicana, ahora viene un prospecto, eh, las ha salido, que va a pelear en diciembre, ¿qué está pasando con el boxeo dominicano ahora? Bueno, el boxeo dominicano está transformado, eh, mucha hambre, mucho deseo, muchas ganas de ser campeones, eh, más con la, con la oportunidad que nos están dando, la compañía, la PBC, la demás compañía que nos están brindando todo el apoyo, y lo estamos demostrando, estamos demostrando el porqué estamos aquí, porqué somos campeones mundiales, y cada pelea hay que verla como un campeonato, porque esta pelea para mí va a ser histórica, pero las demás ya son historias, o sea que cada pelea es, te da un impulso, un impulso para, para escalar, para, para. La última pregunta, ¿por qué te dicen el androide? ¿Quién te puso eso del androide? Bueno, eh, el, el apodo del androide viene desde la selección nacional, eh, antes de ese apodo yo tenía otro apodo, todavía lo tengo, me lo voy a, me lo voy a guardar. Ok, 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 ok. Pero el androide viene de, de que yo era un, o sea, lo que soy, un peleador laguerrido, inteligente. Es como una máquina. Incansable, una máquina. Y, hay, hay unos muñequitos, de Dragon Ball Z, hay un, hay tres androides, hay un androide de 16, 17 y 18. Hay una mujer, hay, hay dos hombres, el más fuerte, el más fuerte soy yo, que es el 17. Eso fue de la selección que vino, y me quedé con ese, y me quedé con ese apodo. Bueno. De hecho, de hecho, en la selección había una de las mujeres, que era un androide también. Dígame usted, pero bueno, este androide ha llegado bastante lejos, esta máquina sigue carburando bien. Te deseamos lo mejor del mundo, hermano, el 7 de enero, en tu pelea contra el Volta. Y, si no me equivoco, es la primera pelea del año, pelea importante del año. Así que, que rompas todos los planes y que se cumplan tus sueños. Gracias, Ole, gracias. Muy amable.